¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Cocinando con los Apples! ¡Yo soy Applejack! ¡Madre mía! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, vente! ¡Más cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Eso costó mil pesos! ¿Qué? ¡Yop! Ok, ok, pues ya basta de rodeos. ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a estar haciendo un delicioso postre típico de la familia manzana. ¡Vamos a estar haciendo el pay de abuela granny! ¡Pues comencemos! Primero necesitamos manzanas, harina, leche y azúcar. ¡Piop, piop, 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 piop! Y te puedes callar. ¡Oh! ¡Piop! Ahora vamos a echar los ingredientes aquí. Las manzanas, la harina, la leche y ahora la azúcar. ¡Yupi! Pues ahora que echamos todos los ingredientes... ¡Nos ponemos creativos! Por ejemplo, le voy a echar cáscara de cebolla. Yo le voy a echar mi desayuno. Yo algunas flores. Y yo una araña. Pero qué creatividad la nuestra, ¿no lo creen? ¡Hora de hornear! ¡Pero Apple, ¿qué hiciste, Dios santo? Ok, pues ahora lo vamos a meter en el horno. ¡Cómo bien pudieron apreciar! ¡Se nos explotó el horno! Pero eso no impidió que llegáramos al final de este video tan grandioso. ¡Hora de probar! ¡Santas manzanas! ¡Pero qué pestilencia! ¡Qué asco! ¡Esto está asqueroso! Bueno, me alegro que hayan llegado al final del video. La verdad es que esta receta nos quedó, pero que refuchi. Honestamente, les recomiendo que no la hagan en casa. ¡Por qué ahuyentarás a las cernitas! Si quieren ver más de nosotros, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¡Y pues hasta la próxima en Cocinando con los Apples! ¡Mamá mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No da mal! ¡Mamá! ¡Gracias!